Se ha convertido en una práctica habitual con un grave riesgo para la integridad física de quienes lo intentan. Desde hace meses se ha detectado como muchos de los migrantes que deambulan de forma habitual por el puerto han puesto en práctica un nuevo método para tratar de alcanzar la península sin ser detectados. Se trata de colarse en los buques de pasajeros que cubren la línea entre Ceuta y Algeciras, pero no para permanecer en su interior, sino encaramados a los salientes del barco en su parte exterior, de tal modo que puedan lanzarse al agua a su llegada a Algeciras y nadar hasta la orilla. Esta circunstancia ha vuelto a repetirse en la mañana de este martes, pero tal y como han explicado fuentes de la Guardia Civil a Ceuta Televisión, este tipo de hecho se reproduce casi a diario. El buque Millennium II ha vuelto a vivir un retraso en su salida al detectarse varios migrantes en las aguas del muelle, tratando de acceder al mismo, un intento, camuflados por la niebla, que finalmente ha resultado baldío. Tal y como han explicado las mismas fuentes a Ceuta Televisión, este tipo de prácticas suelen ser más habituales en este buque por su forma. Al tratarse de un catamarán, han insistido, cuenta con más espacios que pueden ser ocupados por los migrantes en su intento de llegar a la península sin ser detectados.